Dios, Padre, en esta tarde, venimos delante de Dios y te conocemos, Señor, que Tú nos has prestado a Darío, Señor, que Tú reina sobre tu vida y sobre la de tu familia, Señor. Gracias te damos por el maravilloso regalo que tenemos de él, Señor, y los que tendremos, Padre. Alabamos Tu nombre y en este momento, mi Dios, te ponemos la vida de Darío cada vez más en tus manos, Señor, para que Tú le bendigas de manera especial y él te se conozca en algún momento de tu vida como salvador, Señor, para que pueda ir contigo a treinar en gloria, mi Dios, cuando estemos, lo dejes de este mundo, Padre. Gracias, Señor, por él una vez más, bendícelo de manera especial, guárdalo, mi Dios, da esta victoría a tu familia y a tu padre, Señor, y una vez más gracias por todo lo que Tú vas a hacer en la vida de mi, Padre. Gracias, Señor, y una vez más, bendícelo de manera especial, guárdala, 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 guárdala.